...una obra con un gran mensaje social ¿Cómo recibes este premio después de una carrera tan exitosa? Ya ha visto chávez de carrera y por allá como director de teatro y como director pues feliz, feliz la verdad de estar recibiendo este reconocimiento por parte del círculo de la radio, medio distinto Pues muy merecido, muchas gracias Gracias, señor